Recibimos a nuestra quinta participante Con aplausos y con la misma alegría Recibimos a Damaris Elisa Christophe II Ella tiene 15 años Nació en 5 de octubre de 2002 Actualmente cursa el cuarto ministerio de educación infantil y lingüe intercultural En el Instituto Normal para Señoritas Olimpia Aria Pasatiempo favorito acerca de Navidades Su comida favorita en Estofal En esta ocasión en Damaris Buenas noches y comenzar el regional de San Mateo de Ixacán Nuevo de Nantes Fuerte los aplausos Damaris Elisa Christophe II San Mateo pertenece al grupo ético Marechum Y habla en el idioma Marechum Que no debe confundirse con baños tú La vestimenta tradicional de San Mateo Ixacán Para hombres y mujeres Si lo sienten 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 Dentro de la comunidad Los hombres utilizan Un capichai Telana Está hecho de dos piezas de tejido Telana de ovejas De color de arroz Oveja Cocidas A los lados Dejando las vacas Para los brazos abiertos Las mujeres tradicionalmente Usan un corte largo Falta hay Por lo general Rojo con rayas grandes Verdes y penas Pañuelos de algodón Están vinculados en su bello Dice la mujer Con la parte superior Es un brillante de varios colores Tejidos a mano Cocho de algodón Con cuello de clave Se dice que Dice el tamaño completo Que se ha planteado Iztatán Se elabora En unos nueve meses O a un año Así que fuertes los aplausos Entonces A Dama y Celisa Estudio Tenemos entonces A nuestra última participante Tenemos a la siguiente participante Gisela Guadalupe Marín López Fuertes aplausos A Dama y Celina Ella tiene Tien años Nació El 27 de diciembre De 2002 En grado de cursos Tercero Más Estudia en el colegio Que se encuentra situado En la región Suroxidente De Guatemala El grande De ese lugar Consta de un pipí Donde los colores Que predominan Es el color rojo Que significa La sangre que le dejaron Estos antepasados También significa También significa La luz Donde nace el sol Y genera la luz Interna El color verde Que representa Que representa Tiene relación Con la madre naturaleza Como es El color blanco Que significa El viento El amarillo El sol El negro La noche El verde La madre naturaleza También cuenta Con varios Amoros Que transmiten La belleza Y la alegría De la mujer Solomaldeca El corte Los colores Que en el azul Marino Significa La noche O lugar De transformación Donde se oculta El sol También para Transformar La luz Interna Momento Para buscar El balance Y la paz Interna Dos Sutes El sute En la cabeza Significa Protección Y el sute En el brazo En el respeto El chacharo O boyar Fortalece La belleza De la mujer Los aretes Son De la luna Significa Los meses Del año Fuertes Aplazos Entonces Para ellos Recibimos A la sexta La última Candidata Ella es Ya que Natalia López Canazzo Ella tiene 17 años Nació El 12 de abril De 2011 Cursa El título Magisterio De gestión De primaria En el instituto Normal Para señoritas Alicia Lía Pasamiento Favorito Salir De paseo Con la familia Comida Favorita Favorita El pollo Asado En esta noche Ella nos Encalana Con el traje Regional De Santiago Sánchez De Peca Cuenten los Aplausos Para Jacqueline Matalia López Canazzi Santiago Sacatepeque Santiago En honor Al santo Patrono Santiago Apóstol Del Nahuatl Que significa En el Cerro De Paso Es un Municipio Del Tehuartamento De Sacatepeque De la región Suroccidente De la República De Guatemala Ella Duarte Es Rallador Con Frangas Rojas Las Menos Acostas Hacia la Orilla Y tiras De doble Ancho En el Centro De la Pieza Su Decoración Consiste En Hileras Adversales De Figuración Métrica Básicamente Triangular Este Traje Regional También Se Conforma Con Cordones De Lana De Color Rojo Y Blanco Los Cuales Se encuentran Entrelazados Con El Cabello Enrollado En El Torno De La Cabeza El Sute Es Un Cuadrado Grande Confeccionado En Dos partes Que Las Mujeres Usan En La Cabeza El Corte Azul Liso Y La Faja De Lana Corriente Rallado En Blanco Y Negro Decorada Con Tres Hileras Delineadas Con Color Cerezo Corrado Y Amarillo Y Un Ocilo Tercero De Doce Pulgadas Que Atraviesan Las Orillas Y Forman Los Fleques Ponen Los Aplausos Para Jacqueline Natalia López Canazio La Cinta Y La Cabeza Significa La Serpiente Los Aretes Y El Collar Significan La Belleza Y La Presencia De La Mujer El Lupin Representa La Fauna Y La Flora Del Municipio De Santiago Zacatepeques La Faja Significa La Seguridad De La Mujer Las Bolitas En La Faja Son Los Nueve Meses De Gestación De Todo Ser Humano Corte Borja Representa La Oscuridad De La Noche La Comida Típica De Santiago Zacatepeques Es El Pulige De Reyes Santiago Que Te Peques Entonces También Se Hace Presente En Esta Noche Cultural Fuertes Los Aplausos A Nuestras Candidatas Por Favor Que Se Escuchen Esos Aplausos Aplausos P reindeer Patterson La Te Ros No, no. 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 No, no.